Aquí producciones ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aquí ya! ¡A ver, vamos a ver! ¡Por ahí! ¡A ver arriba! ¡Por ahí, dale, cómoda! ¡A ver, por las patrillas también! ¡Por ahí! ¡A ver arriba! ¡Diga, vamos a ver! ¡A ver, señor Marco! ¡A ver arriba! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Buenas tardes público! ¡Buenas tardes público presente! ¿Cómo están? ¡De más bien, no es cierto! ¡Buenas siempre! ¡Buenas siempre! ¡Quieren todos invitados! ¡Vamos a hacer unos temitas más! ¡Para que ustedes sigan bailando! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! 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 ¡Gracias! 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 Ah, acá te la ves. 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 ¡Gracias, señor Loro! ¡Soltengan los aplausos! ¡Un saludo musical! ¡Soltengan los aplausos!